El certificado verde obliga a que quien vaya a un espacio que tiene riesgo esté vacunado y, por tanto, no puede obligarse a la ciudadanía a la vacunación, porque es un derecho que no es obligatorio, distinto es lo que usted plantea de los funcionarios de distintos cuerpos, que también el Gobierno está estudiando esa posibilidad, pero, indudablemente, yo y el Gobierno defienden absolutamente esta medida. Es decir, no podemos pagar la mayoría que se quiere vacunar en conciencia de quienes, apelando a su libertad individual, no lo quiere hacer. El negacionismo es un peligro, y es un peligro para la persona en sí misma, y es mucho peor, es un peligro para la colectividad, es injusto. Y estoy convencido que uno de los factores, o el principal factor, de que durante 16 meses Canarias ha sido una de las comunidades más favorables con respecto al desarrollo de la pandemia, estriba en la responsabilidad que ha tenido el pueblo canario, que ha estado a la altura sin ninguna duda. Y, por tanto, que los jóvenes quieran ir a vacunarse solo merece nuestro aplauso. Y estamos haciendo todos los esfuerzos con las vacunas que nos llegan. El 100% prácticamente se suministra cada domingo por la noche. Ya he explicado que tenemos que recepar un porcentaje para las primeras horas de la mañana del lunes, porque nos llegan a media mañana de ese lunes. Y ha sido un éxito la presencia de jóvenes en esa vacunación. Esta semana se tiene que producir el fallo del Tribunal Supremo. Y, por tanto, no lo he hecho públicamente, porque no he podido tener comparecencia. Yo quiero decir que el informe del Ministerio Fiscal del Tribunal Supremo, que avala el que podamos tener restricción de movimiento durante las 12, 30 horas de la noche hasta las 6 de la mañana en los municipios con mayor incidencia, avala la tesis del Gobierno de Canarias. Y espero que el Tribunal Supremo, son los jueces los que deciden, pues tengan en cuenta y sea favorable su fallo a lo que el Ministerio Fiscal del Tribunal Supremo traslada y lo que también está ocurriendo en la mayoría de las comunidades. Nosotros hemos apostado por el certificado verde. Es una medida que hace que cualquier persona que esté vacunada, que haya pasado la enfermedad o que tenga una prueba negativa, ya saben que podemos adquirir a precio módico el poder hacer pruebas comprándolos en las farmacias, entre los espacios interiores. En los espacios exteriores hay normas en las terrazas donde no es obligatorio el tener este certificado verde. Yo espero que no haya demanda. Yo espero que pongamos sentido común. A nadie le gusta tomar restricciones. Al Gobierno no le gusta tomar restricciones en absoluto. Pero lo tenemos que hacer cuando la incidencia acumulada aumenta, cuando tenemos más positivos y cuando empezamos a tener, y los tenemos, problemas en los hospitales.